Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De la sierra morena viene bajando un par de ojitos Que así, que así Cielito lindo que a mí me toca ¿Qué tal? ¿Pronto? Y ya tiene frío, que no la voy a tirar por pases Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se canta, cielito lindo, los corazones Ya va, ya va, y no podía ir más abajo Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Hay que aplicar You don't, you don't Apenhar é sus un deseste, bebé Ainda tiré un bocadinho Ainda tiré un bocadinho Ainda tiré un bocadinho Ainda menos Toca lá e un son De la Sierra Morena Tu está aquí a música que él te ha gustado Este é para a Sofia Agora quer descaféi d'alto rei Es con vino negra que se apanha mosca. No sé por qué es esto. Esto es para mí. Voy a tirar el café para ti. Es de estos. Ponemos aquí una tigela de café. ¡Ey cuca! ¿Vale a poner sopas dentro? ¡Es para hacer sopas! ¿Qué es esto? Tengo que anotar aquí después, que es donde llegar a un acuerdo. Resostenido. Exactamente. Tenemos que enquadrarlo. ¡Oh, Mari! ¿Ya viste esta relevanca? ¡Oh, no! Para la zona, aquí es bueno, para la horta. Es una cosa muy buena. Es una cosa muy buena. ¡Voy, voy por Canela! ¡Voy, también! Un poco de la ciudad! ¡Voy, también! ¡Voy, también! Una cosa muy bien, también. No puedo hablar. ¡Voy, también! No puedo hablar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! 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 ¡Muy bien! Es la pauta, es la partitura. El marino va a seguir. ¿Tienes de cerveja? Tengo. Es el agua de las pedras. El frigorífico encargado de cerveja era... Se calhar no saben que hay... Se calhar no saben que hay... Es un iogurto solo. Puede ser a cereales. Iogurto cereales. ¡Tengo que irte alocó! ¡Suscríbete al alcalde! ¡Suscríbete al alcalde! No hace falta de comerse No te refueres y no colectbro! ¡Suscríbete al alcalde! Deliex es el poco al alcalde. ¡Suscríbete al alcalde! ¡Suscríbete al alcalde! ¿ Esta garrafa es de año pasado. Ebedrónimo. Este es de año pasado. Este es de año pasado. Este también. Este es Herraferro. Este es Herraferro. Este es Herraferro. Ya tú ya lo dijiste tantas veces. Este es Herraferro. Este no es Herraferro. Este no es Medrónimo. Este es Fico. Este no fue ahí. Este no fue ahí. Esta garrafa también tenía enfrente. Es esta. ¡Suscríbete! 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 Está a tirar agora! Está a tirar agora. Está a fazer o descriptions. Olha que grande descoberto. Para mí está é normal. Principalamente um acróstgado. Mais uma musicazinha. dedication1 Uma musicazinha dos mariachi. Lee Joaquim 9 de diciembre, 6 de diciembre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.